Tercer punto y no menos importante ¿Qué tiene que ver con los tres? Con la velocidad, con el COVID y con el turismo De verdad señores, con estas imágenes que yo te voy a mostrar aquí Nosotros estamos preparados para el tema del turismo La noche anterior estuve haciendo un comentario Que si nosotros no le caemos encima al ayuntamiento, al gobierno, al gobierno autonómico Si no le decimos a esta gente que nos tienen que quitar todos estos basureros que nos rodean en la ciudad ¿Para qué son las medidas del COVID? Si ellos bajan los índices de contagio del COVID Las muertes, por suerte, van quedando a menos cada vez Y vamos haciendo una reducción Se va animando el tema político y el tema económico El tema de los empresarios a la reactivación del turismo Va a llegar el turismo y nos va a coger así en braga ¿Tú sabes cómo? Los hoteles llenos de basura, los hoteles llenos de descombros Los hoteles llenos de inmundicia Unos huecos así impresionantes Algunos están haciendo obras La gran mayoría está desastroso Hay un montón de gente viviendo alrededor de esos sitios que están abandonados Que están en la puta ruina, chicos Y va a llegar el momento en que estemos en cero del COVID Y entonces van a hacer otra apertura ¿Qué te quiero decir con eso? Que si en este momento no atajamos al gobierno, lo presionamos, lo volvemos a presionar, lo volvemos a hacer del guiño De que tienen que sanear nuestras esquinas, nuestros barrios, nuestras localidades Tienen que sanear todo lo que esté podrido, que esté sucio, que esté lleno de basura Que esté al lado de grandes comercios, de los hoteles, de los apartamentos, de tu casa, de la mía, de los parques Es lo mismo Eso está lleno de ratas Las ratas producen virus Los mosquitos te infectan Y te pueden meter virus también Puedes morir Porque el muerto por muerto es igual a muerto Da igual si es el virus tal o el virus tal Puede ser el virus del Zika Puede ser el virus del Jantavirus Que lo produce la rata O puede ser el coronavirus ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué le caemos arriba tanto al coronavirus? Porque es politiqueo No se puede hacer política con el virus Tienes que coger, erradicar el virus Este que está matando a un montón de gente Pero a la vez en paralelo tienes que ir saneando los barrios Y hay que decirse al gobierno Y decirse las veces que sean necesarias Y caerles de arriba ¿Sabes por qué? Por lo mismo que te estoy diciendo Porque se va a erradicar el coronavirus O se va a reducir muy bajito Muy bajito Porque vamos a volver a la vida normal Y nos van a dejar los barrios Los ayuntamientos El gobierno O el culpable O el que sea Nos va a dejar los barrios sucios Y en este momento En este momento No No hacen nada Y no seguimos ahí arriba de ellos Enseñándoles imágenes Enseñándoles vídeos Poniéndoles carteles Colgándoles detalles Enviándoles mensajes En todas las redes sociales Con alguna manifestación De esa que nosotros Podamos programarnos Con un montón de títulos Y carteles Que señalen Al gobierno autonómico Que señalen A los ayuntamientos Porque no es el único Aquí San Bartolomé Tirajana Desde Estad Más de lo mismo Más de lo mismo Lo he puesto en las redes sociales El tema de vecindario Que es Otro municipio También Por no hablar de Las Palmas Y lo que sigue por ahí para allá Estamos rodeados señores Estamos esperando turismo Estamos bajando los índices Del coronavirus Pero Los barrios están Que dan asco Entonces Entre que Ellos están luchando Por el coronavirus Porque ya lo vuelvo y repito Es politiqueo Politiqueo Hay que hacer política Porque como no digas nada Por el coronavirus Te cae un paquete impresionante Por el tema mundial de la salud Además de todos los muertos Que ha traído Pero es que Las ratas Producen virus Los mosquitos Producen virus Las moscas Producen virus La Toda la inmundicia Que te puede rodear Produce virus ¿Entiendes? Y esos virus Te llevan A la muerte Fíjate tú He traído video De toda la inmundicia Y toda la Escombrera Que hay Rodeando Centros De salud Rodeando Zonas importantes Donde juegan niños Zonas importantes Donde se vende Y se expende alimentos Zonas importantes De tu negocio Del negocio De tu familia De los edificios Donde hay un montón De familia De parques Donde se va a hacer Deporte Y lo que está respirando Es inmundicia Podrición Malos olores Impresionante Hay mucho Mucha La red De tubería Por debajo de la ciudad Por lo menos de esta Está podrida Llena de basura Y mucha gente Está viviendo Debajo De los puentes De los túneles Ahí se los de los señores Taipan incoherente Para mí Para mi gente Fíjate En las señales De velocidad Que te van a cambiar El lunes Que no se te olvide Disciplina señores Que sigan con distanciamiento Que sigan con las mascarillas Y los botellones Los van a multar Hay un montón De operativos Que van a salir A vigilar Y la cuestión No es torearlo Ni esconderse Ni jugar al gato De ratón Es salir de la pandemia Pero también vamos A exigir al gobierno Que haga su trabajo Porque el virus Mata Da igual si es el coronavirus Que el jantavirus Que la leptospirosis Que el zika Que el dengue hemorragico Son virus iguales De los otros No se está haciendo nada Y así Yo denuncio aquí Al gobierno De los otros virus No se ha hecho nada Nada Es decir las cosas Yo sigo haciendo fotos A diario Sigo poniendo vídeos A diario A diario O sea Hoy dice también Están puestos ahí Eso que estás viendo ahí Sigue todo envenenado Pero El que está haciendo negocio Ahora El famoso El que hace negocio El que entra en política Es el coronavirus Y eso es que le están dando Nos vamos a quedar Con cero coronavirus Y con mil En otros virus Venga señores Taipan incoherente Para mí Para mi gente Que tenga una bonita noche Y un buen fin de semana Gracias Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!